Hola mi gente, esta es Borica Coupon Mom y esta es la portada del P&G de este domingo que viene mañana. Sinceramente no vino muy, muy bueno. Yo no veo aquí muchas cosas buenas que le podemos sacar beneficio en cuestión de gratis. El primer cupón es de 1.50 de tu TAI. Tienes que comprar dos TAI de descuento al comprar dos. 1.50 y excluye el tamaño de TAI. No podemos comprar los TAI que antes comprábamos, ya no podemos comprar. 1.50 de tu TAI, 1.50 de tu TAI y 1.00 de tu TAI. 1.50 de tu TAI. Este es el área de Fibril. 1.00 de tu TAI. Un dólar off. 1.00 de tu TAI. Un dólar off. 1.50 de tu TAI. Un dólar off. 1.50 de tu TAI. Ok. Sinceramente no me llamó mucho toda la atención. Compras un kit de Initial Swiffer y recibes un rellenar Swiffer gratis, de la cubierta a Swiffer. El cascade ustedes saben, entonces excluye tamaño de prueba de viaje, antes que compramos dos cascades, ya no se pueden usar el tamaño de viaje, las chiquititas que uno compraba. Se están poniendo bien duros con los cupones, compras uno, un Swiffer, dos y te llevas uno gratis. La esponja Mr. Clean te compras dos Pondora Love. De descuento al comprar dos detergentes Thai, escoye Thai Pot y tamaño de prueba. Y esto es el Beezle. Ok, tengo que avanzar porque la cajona lo que me da son más que 10 minutos. Estos son dos dólares off, esta es Herba Shine, pues tienes que comprar dos productos, las navajas. Estos cupones se pueden usar como antes que se podían usar con los Travel Size lamentablemente. Ok, han cambiado todas las regulaciones. Aquí tienes que comprar dos, o dos papel toallas, o dos servilletas, igual aquí, dos papel, dos papel, Charmy, 20 centavos en el Downy, en el, como se llama eso, el pote este nuevo que he visto, un dolaro con diapers, esto es, que es eso. Cosas del pelo. Cosas del pelo. Ok. Mezanis y vino creo con dos dólares off. La máscara, el Ivory, 20 centavos off. El secret, a mí esto es el Beezle. Tres. El head and shoulders, acuérdense que yo esto, yo lo vi en Target, en el área del clearance, si llegan este dólar off, le sale creo que a unos 76. Lo único que yo viví bueno fue este cupón de Olay, si lo pueden ver cerquita ahí, dos dólares off, de descuento al comprar un jabón en barra gel de ducha o loción. Y estos jabones, en la marca, en Target están a 2.59, si usted lleva este cupón de dos dólares, le sale el, el set de jabones a 59 centavos. Eso fue lo único bueno que vi aquí. Este cupón de dos dólares, que es valioso. Ok. No vi muchas cosas mi gente, esto está malo. Miren, del catarro, el Bix otra vez. El Bix, buy one, get one free. La batería, un dólar off. Las always, que esas always son caras. Ok. Que vean. Y ya, entonces mandaron el AIMS de la comida de perros, pero lo que mandaron fue un solo cupón de un dólar off, y la bolsa tiene que ser, excluye el tamaño de viaje. Dog o cat food. Pero excluye, que quiere decir que no lo puedes usar en tamaño de viaje. Lamentablemente, ok. Esto es todo por PNG. Yo les enseño ya mismo el Smart Sources. Ya yo estoy ready. Miren todos los que me llegaron. Me llegaron 30. Ok. Cualquier dudita vayan a mi canal, bodyguardupomam, o email mi mamas740gmail.com.